Amor al Padre del Espíritu, bien pues hoy empecemos la fiesta en el norte de San José Obrero, la fiesta es ayer, es la fiesta que yo incluí, entonces la fiesta de San José Obrero es una buena vocación para pensar en nuestra obligación de cultivar la obra de la creación que Dios nos ha imponentado y de realizar la vida, esto es lo que se ha conocido desde el siglo XI, lo que se conoce como la obra de la iglesia, la iglesia entonces al presentarnos hoy a San José como modelo, pues no se limita a valorar una forma de trabajo sino la dignidad y valor de todo el trabajo, y el trabajo como sabemos desde el principio es para el hombre su mandato, la exigencia de su condición de criatura y la expresión de su dignidad, es la forma concreta que el hombre colabora con Dios la coherencia divina en el mundo material, entonces a veces lo que habría de realizarse de un modo apacible y placentero después de la caída original, que se volvió como se ve en los libros dos muchas veces, sin embargo, permanece inalterado el hecho de que la propia labor, que hacemos todos los días, está relacionada con Dios, con el creador, y con la obra, colaboramos con él, entonces las condiciones que a veces rodean al trabajo, lo han hecho con muchos que a veces lo que se ve en el castigo, o que otros lo consideren en una ocasión para ganar dinero, como manifestación de validad, y se olvida con todo eso, que el trabajo en sí mismo es como una obra divina, porque es colaboración con Dios y es obra a Dios. Entonces, después de la creación, de la identidad de la creación, dice el autor sagrado de Génesis, que Dios contempló lo que había hecho y lo consideró bueno, eso fue el séptimo día, y después del séptimo día Dios descansó y encomendó al nombre de la creación. Entonces, el texto también dice que, dice que Dios dijo a sus santos, a sus padres, sometan la tierra y dominan sobre las peces del mar, sobre las aves del cielo, toda la demanda. Entonces, Dios nos lo entrega, todo para nuestro alimento y para su servicio. Después, Dios le pide a Adán que ponga el nombre a la esposa, una forma de tener dominio sobre ellas. De este modo, Dios pide al hombre colaboración asidua y consciente en su peces. Hay aquí una aplicación bien clara, que el hombre debe dominar a aquel que no se ha dominado. Siempre que el hombre se somete a las cosas y se hace esclavo de ellas, ya no es el dueño de la creación. Entonces, cuando un hombre se somete o esclaviza a otro rey, o se somete a las cosas, también se pone a los planeros. Entonces, colaborar con Dios y colaborar bien es nuestra boca, para no estropear la hermosa obra de Dios. Por eso decía este hombre, en español, si un hombre es barrendero, tendría que barrer las calles, también, porque estaba aquí delante, o como un día de torre, la serviría a su esposa. Entonces, se debe trabajar, se debe trabajar. Entonces, la fiesta de hoy, nos señala a todos, hasta por siempre, la obra bien hecha. Y ya nos imaginamos nosotros, como él haría su trabajo. Bien hecha. No sencillez. No haría, ni hizo, cosas extraordinarias. Simplemente lo que hizo, lo hizo bien. Con puntualidad, con reflexión, con deligencia. Y eso nos creí en este mundo. Nosotros. No creo que el padre de los niños. Sí, plainos. Bien.